Milenaria es, tal como su nombre lo indica, una perrita con muchas horas de ruta sobre su lomo. Les invitamos a conocer su historia en compás de 3x4. ¡Buenas y santas! Mi nombre es Milenaria y estoy buscando una familia. ¿Qué contarles sobre mí? Simplemente que soy una perrcanta, ya un poco entrada en canas, sin altas pretensiones, ando en busca de un barrio sencillo, sin mucho bardo, donde poder tener mi propio rinconcito. Milenaria la pusimos porque llegó con muchísimos años de edad, entonces era una vieja milenaria. Nos pidieron ayuda por la página. El último rescate del año fue la perra esta, o sea, que fue un 31 de diciembre. Acá la verdad llevo una vida bastante piola. Pasamos las tardes chummeando con las comadres del barrio. Y cuando sale el solcito, me piante un rato en el sofá a escuchar Radio Clarín. Volvé con la frente marchita, la naira, igualita. Las nieves del tiempo platearon mi tierra. Milenaria es una perra re sociable, o sea, a diferencia de los demás perros, muchos perros que llegan a su edad y se vuelven cascarrabias, toda ella le pega para el otro lado, o sea, ríe alegre, corre. Es como si fuera un cachorro Milenaria, es una realidad. Ingresó muy mal, con mucha sarna, y mal. ¿Y qué pasó? Hubo que bañarla mucho, ¿no? Por el tema ese, y no le gustan los baños. ¡Hala, Pipetua! Acá viene Jorge Luis. Ay, me parece que hoy me toca ir al agua. Tú eres la vieja más linda de todas, pero hay que bañarse para ser linda, Milen. Hay que bañarse. ¿Hoy te vas a bañar? Vamos a bañarlo, vamos a bañarlo y se va. Mejor yo me rajo antes de que me agarre la garúa. ¡Adiós, no, nino! De esta no se hace. Creo que voy en cana. ¡Hala, guapato! El perro adulto, ¿qué hace? Come, duerme. En el caso de Milenaria no va a dormir todo el día. Va a jugar un rato, va a estar prendida, porque ella está viva, está copada. O sea, es un perro que no te vas a aburrir. ¿Por qué adoptar? Es simple. Sinceramente, para mí, no hay nada más leal, puro y agradecido que un animal adoptado. Un animal que sufrió de frío cuando vos tenías bufanda, campera, gorro. O otro animal que sufrió de los días de calor, el sol insoportable y hasta se desmayan. Yo te puedo asegurar que no hay nada más, no solo reconfortante que adoptar un perro o cualquier animal, sino que es un acto humano que nada te lo va a poder devolver. Así que ya saben, si buscan una perrita buena onda, que les haga compañía todo el día, soy la indicada. La verdad, es una perra divina. Bueno, Milen, nos vamos. Esta mierda no caes. Soy Jime Barbé y esto es Adoptame. Bueno, ya saben, si quieren una compañera para tomarse una uvita o escuchar unos tangos en fun fun, ¿quién mejor que Milen? Nos vemos la semana que viene y nos reencontramos con una nueva historia. Buenas y santas. Mi nombre es Milenaria, que soy una perrcanta, ya un poco entrada en canas. ¡Ojo! Acá la verdad llevo una vida bastante piola. Acá viene Jorge Luis. Ay, me parece que hoy me toca ir al agua. Uy, no me digas que es la hora del baño. No me apures, que ya dice el dicho. Piano, piano, se va a lontano. Eso salió como más tanguero, ¿no? ¿Muy exagerado? No, no, está bien. ¡Brillate!